Del ser hablan todos. Del ser es, bueno, cuando te metes en espiritualidad, Dios habla del ser. Yo no creo que haya un ser que va mucho más allá de nosotros, porque nosotros somos ese ser. O sea, todo lo que existe es todo. Una planta, un planeta, un coche, una persona. Todo lo que existe es, pues, ser, el hecho de ser, lo compartes con una planta, con un planeta, con todo. Ser no es algo elevado a lo que acceder o no acceder. No. La esencia de ser la tiene tanto una piedra como la tienes tú. Y con eso se puede conectar. Tú no conectarás con el ser de la piedra, pero, paradójicamente, conectando con tu propio ser, aquello que descubrirás será lo mismo que el ser de la piedra, y el ser del coche, y el ser del árbol, y el ser del cielo. O sea, no es algo que está fuera de ti. El ser no está fuera de ti. No es algo que alcanzar, solo que hay niveles de darte cuenta del ser que ya eres. Todo lo que existe es. Por el mero hecho de existir, ya es. Entonces, se trata de conectar con eso que hace que seas. Y eso que hace que tú seas es lo mismo que hace que sea una piedra. Eso son frecuencias que suben y bajan. Entonces, hay modulaciones. Tú puedes conectar con el ser desde el cuerpo, el ser del otro, tocarlo. No es algo que se busca, se encuentra. Es algo que sucede, porque te encontrarás a ti, y tú y yo somos lo mismo en ese nivel. En el ser está la emuná, es la confianza. Tú conectas con el ser cuando sabes algo. Sabes que eso es así. Cuando te das cuenta, entonces estás en el ser. Y experimentas lo que se experimenta cuando estás en el ser, cuando te das cuenta. Las ideas emanan de Atsilut y de Keter. Las ideas emanan. Y cuando emanan, estás ahí. Cuando estás en el ser, estás maravillado, alucinando con todo lo que emana. El ser es la unidad. Y no hay nada diferente en la unidad. Porque si es algo diferente, ya no es uno, es dos. Ya es separación, ya es otra serie de cosas. Son otras frecuencias. Todos nos conectamos con el ser. Lo que pasa es que nos conectamos en diferentes niveles. Y cuando estoy en el nivel de Malhut, digamos que conecto con el ser físico de las cosas y ya está. Y entonces disfruto de la pintura, de la materia, y me quedo en lo físico. Pero si elevo ese nivel de vibración, conecto con niveles más elevados de esa misma cosa. Y cuanto más elevados, más universales. O sea, más es lo mismo que sentirá otra persona en Honolulu. Quiero decir, es que no hay otro. Y un budista, y un místico, y San Juan de la Cruz, y todos estos, y todos los gurús auténticos, y todos los maestros auténticos, y todos los seres espirituales auténticos que han experimentado la conciencia de ser, experimentan lo mismo. Por eso se sienten tan conectados con el universo. Y tan conectados con una piedra, con un árbol, con el agua, ¿sabes? Tú sientes el ser del agua. Tú no ves solo una cosa que moja. Tú sientes lo que es ser agua. Y lo que es ser agua, y lo que es ser humano, en ese nivel, es lo mismo. Cuando tú reconoces lo que tú eres, todo lo que eres, no solo unas partes, lo reconoces en ti, eso que sientes, eso que ves, porque es visión, es uno, eso que ves es lo mismo que veo yo. Entonces, que los dos estamos conectados con la fuente. Tú no llegas a la fuente a través de nada, ni de nadie. Tú llegas a la fuente yendo hacia ti, porque la fuente está en ti y está en mí. Si los dos vamos a nuestro origen, el ser es el origen de la existencia. Tú vas al origen de lo que tú eres, y ahí te voy a ver a ti, y voy a ver al de Honolulu, y voy a ver una piedra, porque todos emanamos de la existencia. Entonces conectarás con el ser de una piedra, de un árbol, en ese nivel conectas con el ser, con mayúsculas. El tres no es nada sin cuatro. El tres es comunicar, pero si ese acto comunicativo no sucede, no se convierte en acción, nunca ocurrió, ¿entiendes? Entonces la dimensión del tres necesita al cuatro para que suceda. Si no sucede, no sucede. O sea, tiene que suceder para que sea. Puede suceder a un nivel no palpable, antes de que exista la materia. Y esas cosas que suceden antes de que exista la materia, ya son cuatro, aunque no se haya materializado. Aunque no te lo sepas, lo estás ejecutando. Es lo más flipante de todo. Aunque no lo sepas, eso está pasando. Solo que no lo sabes. Está pasando. Y me dirás, ¿y cómo lo sabes? Porque lo he experimentado desde el ser, pero la que gestiona ese código de la programación, esa lógica de la realidad, la que lo genera, ya no es la emanación, es la vina. Es ese aspecto lógico que sabe, que entiende la realidad. El entendimiento. Vina es entendimiento. Puede parecerte que entiendo la realidad, porque te hablo de un mapa lógico, abstracto, no sé qué, no sé cuántos, que es un metamapa que habla de la realidad. Pues yo estoy hablando desde la vina, desde esa parte que entiende la lógica. Es una gráfica, pero se puede graficar, eso de lo que hablo se puede graficar de muchas maneras. Pero ese mapa me parece el más sencillo de todos. Es un mapa con cinco ciudades solo. El dos es el sentir. Es el agua. Es la mimesis. Son las membranas. Es la piel. Es la separación. Es el registro. Es las improntas. Los impactos emocionales están en dos. Los surcos de un disco de vinilo son dos. Se han registrado las vibraciones en el vinilo. Esos registros que hacen sentir, que producen emociones, es dos. Dos es escuchar. Dos es la psique. Dos es el alma. Dos es el agua. Todo eso es dos. Hay otro gráfico que no es tan famoso como el árbol de la vida, que son una serie de círculos concéntricos. Es que no puedes huir de todo lo que es. O sea, cada cosa es a la vez esas cinco cosas. Cada cosa. ¿Cómo vas a huir de eso? Es que es imposible. No, porque todo es a la vez. Yo estoy hablando tres. Yo, uno. Hablándole a otro, dos. A otro cuerpo, cuatro. O sea, cuatro no es solo el cuerpo, es la acción. También es Pshat, la literalidad de las cosas. También es la estructura de las cosas. Es la tierra, son los ciclos, es el tiempo, son los frutos, es el verano, es el cuaternario. No acabaría nunca de decir lo que es cuatro. Y ocurre que cuando conectas con esa dimensión de la realidad, con el ser, precisamente una de sus propiedades o cualidades es que sabes instantáneamente. O sea, el ser está muy conectado con la intuición, con la emuná, con la confianza de que eso es así. Entonces tienes como un rayo de que eso es así. Es luz. O sea, es darse cuenta de que te das cuenta. Eso es conectar con el ser. Ocurre que desapareces. Tú desapareces. Todos los niveles más bajos del ser desaparecen. Están todavía ahí, pero desaparecen. Está tu cuerpo físico. O sea, está tu ser físico, tu ser social, tu ser de ti, Féret, el sí mismo. Están todos los niveles. Pero es como si no estuvieran. El ser siendo una posibilidad. O sea, la nada siendo universo. O sea, es en simultáneo todo siempre. Cuando tú estás en el ser, no hay separación. Entonces, en el momento en el que tú hablas, ya estás separando una parte de esa unidad y dándole voz a una parte que habla. Es que a un nivel tan alto del ser, es un nivel de frecuencia tan alto, que para empezar nunca llegas. Yo puedo llegar con mi mente abstracta porque también soy eso. Estoy hecho de la misma materia que todo lo del universo. Y yo puedo, tengo una mente que me permite viajar a otros niveles, a otras frecuencias y tal. Pero yo estoy en Malhut. Yo me intereso a mí. Yo, para yo estar bien, quiero un mundo en el que todos estén bien, por ejemplo. ¿Me entiendes? O sea, un egoísta 100% puro egoísta, en el fondo, es la persona más mística que existe. El nivel máximo de egoísmo que pueda haber, lo máximo que una persona puede desear solo para sí, es bueno para todos los demás, a ese nivel tan bestia. No somos lo suficientemente egoístas. Si fuéramos suficientemente egoístas, cuidaríamos el planeta, cuidaríamos a los demás, porque los demás también son tú.